En esta oportunidad y como lo habíamos anunciado, tenemos el gratísimo placer de presentarles a Juan Gabriel, una de las figuras más importantes de la canción hispanoamericana. Juan Gabriel, bienvenido a Colombia, bienvenido al Show de las Estrellas y muy complacidos de tenerlo en forma exclusiva en nuestro programa y de poder así entregar a los seguidores del Show de las Estrellas lo mejor de sus canciones. Don Jorge, estoy muy feliz de estar en su programa y muy orgulloso de estar en este país tan bello como es Colombia. Muchísimas gracias por la oportunidad y haré todo lo posible por quedar tan bien lo mejor posible. Aquí están entonces las canciones de Juan Gabriel, esta noche en el Show de las Estrellas. Tú estás siempre en mi mente, pienso en ti, amor, cada instante. Como quieres tú que te olvides si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente. Tú eres tú que te olvides si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 la solución, no sé cómo encontrarla. Aquí me trato de olvidarte y yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido. Tú estás siempre en mi mente, siempre en mi mente, siempre en mi mente. Tú estás siempre en mi mente, como hiciste tú para olvidarme. Ayúdame, ayúdame a olvidar, en mi mente, siempre estás siempre tú, 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 siempre en mi mente. Qué voy a hacer, no sé, no encuentro nada, 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 la solución, no sé cómo encontrarla. Y me trato de olvidarte y me trato de olvidarte y yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido. Y me trato de olvidarte y yo no sé cómo te olvido. Y me trato de olvidarte y yo no sé cómo te olvido. Siempre en mi mente, vida mía. Siempre en mi mente, vida mía. Siempre en mi mente, vida mía.